Tenemos a Laura Gallego, nuestra querida Laura Gallego. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes. Que está, pues bueno, creo que está girando todo el verano. Estoy un poco de paso con mi gira que venía. Para Córdoba vas, ¿no? Me voy para la Carlota, para Córdoba. Tengo una gira intensísima este verano y espero contarte un poquito de ella. Ahora hablaremos de eso. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Vengo muy contenta, vengo con la sonrisa en la cara porque hoy en día estoy teniendo con gozo algo de lo que desgraciadamente carece la mayoría de las personas. Pero tú estás siempre sonriente. Yo siempre. Y tenemos... Ahí tengo mi preferida, luego la diré si acaso. ¿En cuál? En la que estamos hablando, Laura, ¿la conoces o no? Pues sí, un poco. ¿Te gusta cómo suena la guitarra de nuevo? Me encanta porque suena súper dulce y es súper agradable. Y es muy importante, yo creo, en un guitarrista que no sea monótono. Y está completamente pendiente de... Muchas gracias, hija. Y es muy agradable escucharlo. Bueno, Laura ha dado la vuelta al mundo con grandísimos artistas. Es un músico extraordinario y compositor también. Estoy consciente de eso. A ver si un día le echan mano alguna de... Yo con mucho gusto. Sí, ¿podré cazarlo alguna vez? Porque esta chica, esta puede cantar cualquier cosa. Sí, sí, ya la he escuchado, es impresionante. Sí, sí, un talento, vamos, y mucho arte. Se nota en la persona y escuchándola también, claro, por supuesto. El día 9 estás en Chipiona, me han dicho, ¿no? Estoy el 9 de agosto en Chipiona dándole un homenaje a la chipionera más internacional. Con una sinfónica. Lo más importante es que estoy este sábado en la Plaza de Toros del Hotel El Pilar. Sí. Haciendo un estreno muy importante para mí, que es un estreno de un nuevo espectáculo, un espectáculo taurino que hago en Plaza de Toros. Madre mía. Y lo voy a inaugurar aquí. Lo de esta chica. Te cuento todos los espectáculos que tengo. Ahora me cuentas, vamos a ir por partes, porque la última vez que viniste, viniste con Manuel Horta, que estabas haciendo ese homenaje a Lola Flores. Correcto, estamos haciendo un musical de Lola Flores y Caracol, y ya este verano se termina la gira de Pasión y Fuego. Vale, vale, vale. Bueno, recordemos dónde pueden ver esta noche a Nono García. Yo me jarto de cantar. No frecuenta, puede... Lo que ocurre en el Parma es que yo me jarto de cantar y cada vez que voy he prohibido que cante más nadie. Claro, pero eso no está mal. Soy mi protagonista. A los que prohíben la música, ¿por qué prohíbes? ¿Cómo es sentido? Tú también vas al Palmar. Yo frecuento el Palmar más que ningún otro sitio de veraneo, porque cuando veraneo es allí. Entonces, pues, no estoy yo enterada de esta restricción. El año pasado también ocurrió. No, el año pasado yo tengo muy cerca de casa el Gran Baba, que es un sitio donde se hace bastante música, y la verdad es que no hubo ningún tipo de problema. Vamos, yo seguí sin dormir. El Gran Baba, pero... Sí, seguí sin dormir todas las noches porque estaba allí la música. Siempre que pasa es que se prohíbe la música, pero siempre hay algunos clubes que le permiten... Te vas a quedar un ratito aquí, como siempre, ¿no? Siempre, claro. Venga. Laurita, cuéntanos tú. Estoy eufórica, eufórica. Vamos a poner de Castillos de Sal, ¿no? Mismo. Un poquito de Castillos de Sal. Hoy te quiero contar que te busco en los silencios, en la noche y en mi despertar, que te encuentro en mis recuerdos, que te extraño en la oscuridad, y que no sé vivir sin ti. Hoy te quiero contar que otros ojos no me pierden, que otros labios no me sacian, que me da igual que lo intenten. Porque todo me recuerda a ti, cada beso, cada brazo, y cada vez que acarician mi cuerpo, otra mano. A ver, entonces en el Pilar de la Carlota, allí tenemos buenos amigos, le das recuerdos de nuestra parte. Ay, muy lindo. Espero que te atiendan bien. Lindísimo, me están atendiendo como una reina, me están tratando genial. ¿Qué vas a hacer allí? Pues voy a estrenar mi nuevo espectáculo taurino, que se llama Capote y Mantilla, donde única y exclusivamente canto las coplas más antiguas, que eran las que dedicaban las folclóricas de mi rango a los toreros y al mundo taurino, que hace varios años estaba un poco más de moda, quizás, que ahora, estaba como a la orden del día. Pero no hace falta que te gusten los toros, para que te guste este espectáculo. O los pasodobles. Sí, porque va a haber diferentes tipos de coplas, va a haber zambra, va a haber pasodobles, va a haber de todo tipo, va a haber via canta por bulería, voy a hacer un poquito de todo, pero siempre como estamos en una plaza de toros, pues haciéndole un pequeño homenaje. Pero además creo que esto, Pilar Tábora, tiene que ver, ¿no? No, Pilar Tábora estuvo en un proyecto que hicimos que se llamaba Cuatro Lunas, que era un homenaje a García Lorca, que ya terminó esa gira, pero fue una gira genial, que estuvimos en Madrid, estuvimos por toda Andalucía, estuvimos por toda España y fue genial también esta gira. Los proyectos no paran, no paran. No, tengo mucho. Ella tiene uno, hace referencia, no nos tiene un disco, nos trae otro nuevo, esto es la actividad, la actividad de los artistas. La creación. De los creadores. Y me contabas que tienes otra... Sí, tengo varios espectáculos entre manos, este mismo espectáculo taurino que te digo lo voy a repetir en Ilha Cristina el 10 de agosto. Un día antes, que es el 9, voy a estar en un concierto súper especial para mí, que bueno, ya hice el preestreno de este espectáculo en la Casa Colón de Huelva, con la Sinfónica de Moguer, que fue un espectáculo increíble, muy bonito, disfruté mucho. Y se llama Contigo, es un homenaje a Rocío Jurado, donde canto los temas de toda la vida y temas quizás desconocidos para el mundo más popular, que también creo que merecen su poquito de protagonismo. Entonces lo llevo al gran estreno a Chipiona, voy hasta el 9 de agosto allí dándolo todo y estoy como hiperactiva ya. El 9 de agosto en Chipiona. El 9 de agosto en Chipiona, el 10 en Ilha Cristina, el 13 estoy con este musical que te presentamos aquí, Manuel Horta y yo, que hacemos de Lola Flores y Caracol. Nos está funcionando muy bien, ¿no? Nos está funcionando genial, ya este verano se termina la gira porque tampoco queremos... No, porque ya, porque Manuel Horta ya no puede más contigo. Manuel Horta no puede conmigo, yo no puedo con él, yo ya lo estoy queriendo más de la cuenta, a mí lo mismo, estamos peleando en otros días, esto no puede ser. Pues nada, el próximo, la cita del Pilar, sábado. En el Hotel El Pilar, en la Plaza de Toro, en De La Carlota, este sábado estaré allí estrenando el espectáculo taurino, el de Contigo, que es el homenaje a Rocío Jurado Sinfónico, lo haré en Chipiona también. El 10 de agosto en Ilha Cristina repetimos el de El Espectáculo taurino, el 13 estoy en Serón con Pasión y Fuego, el 14 estoy en Sevilla con la Sinfónica de Sevilla, haciendo una exaltación a la cultura taurina también. ¿No te lo haces eso en Sevilla? Pues creo recordar que la última vez que lo hicimos fue en el Joaquín Turina, no sé si esta vez... No, pero no, creo que ahora en verano aprovecharán un espacio abierto. Sí, claro, aprovecharán y será un sitio más abierto, entonces me están diciendo ya que no se sabe el lugar, pero bueno, yo me lo he inventado, he dicho Laura, el último que hice. Tú me lo cuentas y ya nosotros lo anunciaremos y lo diré. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro poquito del disco... ¿Tú querías oír un poco de la breña? Yo quiero oír de la breña, sí, porque... ¿Es tu favorita? ¿Cuál es? Mi favorita es Trafalgar Blues. Bueno, también me gusta mucho Playita Pou, pero bueno, Trafalgar Blues, por ejemplo, podría ser un buen inicio para... Yo soy larga. Ya no digo que eres en este sentido. Bueno, pues a ver si nos juntamos el verano, en agosto, aunque tú tienes... Yo estoy a tope. Tienes la agenda plagada. Estoy a tope, gracias a Dios. Mira, pues ahora, si Dios quiere, entre la Carlota y Chipiona, voy a ver si me dejan un ladito allí. Y tienes tu casita allí. Para que yo me jarte de pegavoces. Pero ya tu casa será grande, ¿no? Porque... Tengo una parcela estupenda y maravillosa. Pero no has edificado todavía. Con un chocito de madera es que no me hace falta más. Un chocito, pero tú has ganado ya dinero. ¿Qué dices? Si ahora se trabaja el doble y se cobra la mitad. Pero si no para de trabajar. Qué valo de decir esto. Tengo muchos gastos. Soy muy barroca, me gustan los trajes recargados, me gustan las pedrerías, me gustan los pendientes caros. Se lo ha gastado. No tengo para comprarme más cazas. Bueno, pues donde quiera que estén, a estos dos amigos y estupendos artistas, cada uno en su mundo, vayan a verlos, nosotros acudiremos también. No, no, que tengas... Bueno, niña, que tengas un buen verano. Muchísimas gracias. Que estás muy guapa. Tú también. Vayan a La Carlota, darle recuerdos a los amigos del Pilar, y a Chipiona, y a la Cristina. Y a la Cristina, y a Cerón, y a Guaro, y a Tolopo, y hasta en todo. Que tiene que sacar dinero por los vestidos, esta muchacha. Que tengo que comprarme una caza. Laura, que me alegro muchísimo verte, guapa. ¿Tienes ya novio o no? Igualmente. Bueno, es que para cantar bien hay que estar en Amoraje, tú. Vale. Si no, no se canta igual. Vale, venga. Para cantar cosas así. Adiós, Ambo. Un abrazo. Adiós. Mucho besito. Te destrellas cada noche, apurando el aire, dejándome en la vida, bajo tu piel, vacía. Llené tus sueños de colores, sé que tú lo sabes. Por ti aposté mi alma, pero hoy no queda nada, maldito ser. Tu piel me enreda como la niebla gris, como el sigilo del mar, que te engaña con su calma y va arrastrándome en ti. Maldito sea este amor, dueño de nadie, suicida de un labio, que va matando mi fe, antío y cruel. Maldito corazón, dueño del aire, jugaste con mi sueño, y hoy te rías de mi, en algo infeliz. Fuiste haciendo de este amor, aquello pesado.